Ahora salió Roberto Madrazo Pintado, el que perdió las elecciones contra Fox, el candidato fracasado del PRI, a echarle tierra también a López Obrador. Le digo, son descarados, son cínicos. Ahora resulta que Roberto Madrazo dice que ya vamos, y dice él, ya vamos ganando la pre-campaña, le vamos a quitar la sonrisa al iluminado tropical, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. El tener un programa nacional de elecciones, una plataforma electoral, un convenio de coalición con el Partido Verde, con Nueva Alianza y con nuestra organización, y el método con el que vamos a elegir a los candidatos, no es cosa fácil. Estamos ganando la elección antes de comenzar la pre-campaña. El tener hoy a Miguel Castro Reynoso, a Miquel Arriola y a Pepe Meade como candidatos, es tan solo enseñar las primeras cartas, con la que le vamos a quitar la sonrisa al iluminado tropical, lleno de ocurrencias, pero que no sabrá gobernar ni siquiera el Macuspán a Tabasco. El tener un proceso limpio, armónico, unido para seleccionar el candidato presidencial, le demuestra a quienes se juntan por la ambición, solo la ambición del poder, que el PRI y sus aliados harán presidente a Pepe Meade. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Qué cosas! ¡Es Roberto Madrazo! Y agradeciendo la distinción que me hace nuestra dirigencia nacional, me es muy grato clausurar la 42ª sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional el día 13 de diciembre del 2017, siendo las 20 horas. ¡Que sea por el bien de México! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora resulta! ¿Te acuerdas, Vicente, cuando se demostró que este cuate, Roberto Madrazo, hizo trampa en el Maratón de Berlín en 2007? Sí, sí, sí. Es ese. Usted, por favor, no le crea ya. Yo sé si usted es PRIista, porque hay muchísimos PRIistas en todas partes, y nos están viendo, ¿no? Señor, señora, lo invente, de verdad, de verdad, o sea... Ahí va. ¿Y por qué los PRIistas no se pronuncian sobre lo que publica el periódico Reforma? El ex tesorero de César Duarte revela que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público avaló trasladar recursos públicos al PRI. De acuerdo con el testimonio de un exfuncionario, los gobiernos de César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y Egidio Torres Cantú en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrón, es triangular recursos federales para las campañas PRIistas. Bueno, no vamos muy lejos. Por ahí vamos a rescatar un video en el que aparece Broso, Víctor Trujillo, señalando lo que todo mundo sabe, pero se hacen mensos. Ni en el PRI creen en José Antonio Mitt. Así de sencillo. Lo recuerdo y le mando un saludo a Víctor Trujillo y espero que no se vaya a enojar por utilizar un poco de sus comentarios, pero es la verdad. A ver, ¿a qué estamos jugando? Ya está lista también la doctora Leticia Calderón Chelius, analista experta en temas migratorios. Vamos a platicar con ella. Ayer fue el Día Internacional del Migrante. A ver, escuchemos primero a Broso. Oigan, empecemos. Ya ven todo lo que se ha estado diciendo de meade, meade, meade. Todo es un meadero por todos lados. Todo absolutamente. Hablando de José Antonio Mitt o meade, Mitt se registró ya el domingo pasado ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI como precandidato a la presidencia de la República acompañado de sus simpatiquísimos dirigentes, de sus militantes, de sus bondadosos líderes sindicales, de sus cumplidos legisladores, de estas maravillas de funcionarios del gobierno federal y también asistieron algunos seres humanos. Durante su discurso en la sede nacional del PRI prometió que de llegar al cargo de presidente combatirá la corrupción y terminará con los privilegios. Entonces, todo el prismo reunido ahí decían, ¿qué está diciendo usted, pendejo? ¡Cállate! ¡Es discurso! ¡Es discurso! Habrá un combate frontal y definitivo a la corrupción. Ni un solo peso al margen de la ley. Ningún privilegio más que el de ser mexicano. Eso es lo que dijo. Y los otros del partido, ¿qué está diciendo usted, pendejo? ¡Es discurso! ¡Es discurso! Bueno, pues el chiste se cuenta solo, ¿no?